Hola, soy Katzio Neil de la Oficina de Divulgación e Información y esta semana les quiero contar que el Planetario de la Universidad de Costa Rica está estrenando su nuevo proyector digital de 300 grados de amplitud. El Planetario abre sus puertas al público de lunes a viernes y también los sábados. La entrada tiene un valor de 2,800 colones para adultos y los niños pagan 2,500. Para visitarlo, puede hacerlo aquí en la Ciudad de la Investigación, en San Pedro de Montes de Oca. La Universidad de Costa Rica celebrará su 75 aniversario con una carrera de 10 kilómetros y una caminata de 5 kilómetros por los alrededores del campus Rodrigo Facio. Ambas se llevarán a cabo el próximo domingo 23 de agosto y la salida será a las 7 y 30 de la mañana en las instalaciones deportivas de la institución. Quienes deseen participar pueden inscribirse a través de la página 3carrera.cu.ucr.ac.cr. La inscripción está abierta para todo público y cierra este 14 de agosto. La Academia UCR Cisco ofrece los cursos de IT Essentials y CCNA en modalidad intensiva. La prematrícula se está realizando del 21 al 27 de julio en el edificio Catecu y la matrícula del 27 al 30 de este mes. Para obtener más información puede consultar la página de la Academia Cisco UCR o llamar al teléfono 2511-1829. Estas son algunas de las actividades que usted puede disfrutar aquí en la Universidad de Costa Rica. Lo invitamos también a conocer mucha más información en nuestro sitio web www.ucr.ac.cr.